Los niños y el solipsismo de Petro por José Alvear Zanin La terrible historia de los niños perdidos en la más densa selva conmovió al mundo entero y por eso toda la humanidad respiró feliz algunos minutos cuando Petro declaró que los pequeños habían aparecido. La ligereza con la que saltó a anunciar el dicho fallazgo y la siguiente reacción indignación ante su irresponsable precipitación sacudieron al mundo. Mientras en Colombia nadie se inmutó porque conocemos su locuacidad irreprenable y su desconexión de la realidad. Mucho habla, mucho hierra. Respecto a su glosolalia, lenguaje conformado por neologismos y sintaxis deformada con la que trata todos los temas divinos y humanos, económicos y técnicos, viene aumentando de manera exponencial a partir del citado. Ha encontrado en el Twitter un medio electrónico tan melos como su pensamiento irreflexivo. Inconsciente y depresión compulsiva, que pulmina desde cualquier parte del mundo porque su prenecí ambulatorias igualmente irrefrimibles. El colombiano contabilizó entre marzo y 10 y abril 9, 272 terrenos y 361 retribles de Petro, que maneja directamente ese mecanismo. Mientras las nutridas oficinas de comunicación de la Casa de Nariño operan otros medios virtuales con más profesionalismo y mejor gramática, lo que no implica mayor veracidad. Por su lado, Caracol Radio el pasado 19 de mayo informa que ha habido días de hasta 30 trinos de Petro y panelistas consideran que busca protagonizar y dominar la agenda pública con este tipo de comunicación desinstitucionalizadora. No acompaño a quienes vienen considerando lo anterior como desequilibrio porque más bien veo solipsismo en Petro. Este consiente en una forma radical de subjetivismo según la cual solo puede ser conocido el propio yo. Aparecen numerosas corrientes orientales, especialmente en la India, que ven la existencia solo como un sueño del sujeto. Condición que se manifiesta también entre reputados, actruzos e incomprensibles filósofos alemanes. Por esta razón no podemos juzgar desfavorablemente a Petro Rego por dar el también que en la suelta a solipsismo. Cuando uno sopesa el inmenso acervo de pensamientos originales, extravagantes, contraevidentes, agresivos, excéntricos o lunáticos del personaje, es evidente que además tiene la pasión adánica de crear el mundo que no pudo modelar antes. Porque si el representante Petro no plagó los servicios de salud, ahora los cambiará contra todos, sin ser médico ni saludurista. Si el alcalde Petro no pudo hacer un metro subterráneo porque el subsuelo de arcilla plástica y el costo autonómico no lo permitían, ahora se harán aunque él no es ingeniero. Y si el senador Petro no organizó el sistema pensional, ahora ex nihilo se cambiará. Aunque él no es el acuario. Y así sucesivamente, al golpe de inspiración y expiración, una a una, todas las instituciones, empresas y estructuras del país se recrearán sobre el piso, bajo los dictados de la una mente única, iluminada y omnisciente, guiada por los principios imperecederos de la lucha de clases, hasta que desaparezcan los blanquitos ricos y de malas. Mientras al concurso destrino se revitaliza la Amazonía, rebaja el costo de vida, disminuye el paro y se salva de las tinciones.